El mensaje oficial del Día de la Danza, 29 de abril de 2020. El futuro de la danza radica en las personas que no bailan. Estas personas pertenecen a dos categorías. Los que simplemente no aprendieron a bailar y aquellos que piensan que no pueden bailar. Estos dos tipos de personas representan el mayor reto para la profesión del maestro de danza. En consonancia con la lucha de la UNESCO contra los retuicios y la diseminación, estamos tratando de ampliar los límites de la danza para cambiar la percepción actual de lo que es un bailarín. El mensaje oficial del Día de la Danza, 29 de abril de 2020. El mensaje oficial del Día de la Danza, 29 de abril de 2020. El mensaje oficial del Día de la Danza, 29 de abril de 2020. El mensaje oficial del Día de la Danza, 29 de abril de 2020. El mensaje oficial del Día de la Danza, 29 de abril de 2020. El mensaje oficial del Día de la Danza, 29 de abril de 2020.